Señor Presidente de la Asamblea, distinguidos legisladoras, legisladores de la Asamblea Nacional, el día de hoy nos compete en el tratamiento de este punto del orden del día, el tratar sobre el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de los artículos 249 y 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Eso es lo que hemos venido a tratar el día de hoy y dentro de eso creo que es bastante resumido lo que tenemos que decir sobre la propuesta hecha por el proponente o por el presidente de la Comisión de los GARES. Y voy a referirme muy rápidamente. Por una parte, la reforma del artículo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial busca que, salvo la existencia de una causal de relevante justificación, esto es lo que propone la reforma, salvo la existencia de una causal de relevante justificación y también la falta de ejecución de presupuesto para grupos de atención prioritaria genera sanciones a la máxima autoridad administrativa, incluyendo la sanción de los responsables de planificación y otros funcionarios que tengan que ver con este tipo de acción. Y sobre el artículo 424 del mismo Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señores y señores asambleístas, la reforma generaría la posibilidad de que áreas verdes sean cambiadas de categoría y esto es importante conocerlo. Para ser cedidas para equipamientos de salud, educación, seguridad y cultura y que los equipamientos que de hecho ya hayan sido construidos en áreas verdes sean titularizados gratuitamente a favor de las entidades. Sobre esto creo que tenemos que hacer el análisis de cada uno de los artículos. Y el análisis en el caso del artículo 249 del COTAD, las sanciones por incumplimientos de presupuestos ya se encuentran contempladas en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Entonces sería redundar realmente en tratar de insistir en generar más otros tipos de sanciones cuando ya tenemos normativas que pueden regular este tipo de acciones. Asimismo al hablar de causales de justificación relevante es muy subjetivo. No estamos refiriéndonos concretamente a qué tipo de causales de justificación relevante. Más bien se abre una puerta para que presupuestos destinados a este tipo de atención a grupos de atención prioritaria, valga la redundancia, se destinen para otros temas y no para lo que nos compete tratar. En cuanto a la reforma del artículo 424 del COTAD, el análisis también, y hay que referirse un poco al artículo 424 del COTAD, la Ley Orgánica para la Eficiencia de la Contratación Pública señala cuál es el trámite necesario para que el Estado adquiera inmuebles de otros para declararlos de utilidad pública. Esto también es fundamental conocerlo por cuanto debemos ver, tal vez en el análisis de estos dos artículos, o de este en particular del 424, debemos considerar relevante, o lo que deberíamos considerar como relevante es que esta normativa iría contra el derecho de la ciudad a la ciudad que tienen las personas. Además, las ciudades necesitan determinado número de áreas verdes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. No se ha dicho cómo se compensaría esta pérdida de áreas verdes. O sea, es un tema complicado porque estamos tratando de afectar las áreas verdes de las ciudades y necesitamos, mientras más áreas verdes tengamos en las ciudades, la ciudadanía va a poder convivir de una mejor manera. Entonces, estos dos temas que son fundamentales también nos caben y nos compensan como parte de la Comisión de Gas el recomendar, compañeras y compañeros asambleístas, el archivo de estos dos, o de este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente.